Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Fortnite Battle Royale y hoy estamos con el Favity y vamos a ver 19, se puede ascender con el traje de duro dentro de un edificio de nave espacial bueno chicos suscríbete al like y comenta si quieren más videos como estos y comparte un video chicos por todo whatsapp, por facebook, por todos lados así ya vamos a ver que estamos 19, falta muy poquito bueno chicos, para este desafío tenemos que poner una esquina de yoga que se comete a nivel 47 del paseo de batalla esta vez y bueno, ya volvemos bueno chicos, aquí estamos ya cayendo chicos acá es la localización chicos ahí está el Favity, marcado acá acá en esta localización de acá chicos, solo suscríbanse y denle like como ya dije y comparten el video en todo basado en el Facebook y chicos se van a ir los desafíos de zombie y voy a subir bueno chicos hasta aquí quedó este video y... chao ya sea